Hoy, siempre voy, buscando refugio en tus brazos. En tus tranzas dejé mi corazón, sin saber a dónde ir, con su dolor. Cuando vuelvo a buscarte, no te encuentro. Fuiste la mujer que soñé. Fuiste una sonrisa de tu alma, fuiste la mujer que soñé. Si me dices que no vale la pena nuestro amor, es verdad que esta historia lo ayudó en los dos. Si me dices que no vale sentir este dolor, mi corazón se desangra de dolor. Cuando vuelvo a buscarte, no te encuentro. Fuiste la mujer que soñé. Fuiste la mujer que soñé. Si me dices que no vale la pena nuestro amor, es verdad que esta historia lo ayudó en los dos. Si me dices que no vale sentir este dolor, mi corazón se desangra de dolor. Mi corazón se desangra por tu amor. Mi corazón se desangra de dolor. Mi corazón se desangra por tu amor.